Y ayer precisamente se registraron nuevos casos de COVID-19, 35 en total en el partido de Alpo y Redón, pero afortunadamente hubo 16 recuperados. La información en este sentido es que en la jornada de ayer fue uno de los días epidemiológicos más complicados también para la ciudad de Mar del Plata. En la jornada del martes, al confirmarse un total de 35 nuevos contagios por coronavirus, por lo cual se alcanzaron los 352 casos activos en el partido. La nota favorable se dio en la cantidad de recuperados con 16 pacientes que recibieron el alta de la enfermedad tras cumplir con el protocolo. Tampoco se debieron lamentar fallecidos en el día de ayer, según el informe nocturno de la Secretaría de Salud Municipal. El registro es el cuarto más importante para una sola jornada desde el comienzo de la pandemia, tras un lunes en el que se había advertido un abrupto descenso, solamente 12 en la jornada del comienzo de semana. Ayer martes volvió a estabilizarse el ritmo de contagio similar al observado a partir de los primeros días del mes de julio. Trascendió que varios de los nuevos positivos corresponden a la clínica de psicopatología del mar, que ya había confirmado casos en los últimos días. Mar del Plata contabiliza hasta el momento 443 casos de COVID-19, de los cuales 74 lograron recuperarse y otros 17 pacientes fallecieron lamentablemente, dice en este sentido toda la actualidad referida al tema.